Bajar debe saber quién realmente es ella. Debo reunirla con su padre. Un oscuro secreto familiar condenará su destino. No le daré a su nieta sin asegurar el futuro de toda mi familia. ¿Lo dejarás traer a una extraña a la casa? ¿Y que llame hija a alguien que no conoce? Si el señor está buscando a su hija y no la conoce, le entregamos a la nuestra. Y donde la codicia suplantará la verdad. Me robó mi vida. Lunes a viernes, 10 de la noche. El 12 va con vos.